Mira nomás que lindos ojos Que coquetean como flores Te juro que me desconozco Soy prisionero a dos amores Mira nomás esa sonrisa Se siente como una caricia Yo ya no encuentro la salida Las dos son parte de mi vida Una es todo que me deja en ceniza Y la otra es mi ternura infinita Estoy enamorado como loco aferrado A dos corazones Sé que estoy condenado a vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado como loco aferrado No entiendo razones Se salió de mis manos Tanto amor que yo siento No sé a quién elegir Estoy enamorado Enamorado y sin ti Mira nomás esa boquita Me gustaría robarle un beso Ellas me llenan de alegría Las dos son parte de mi vida Una es todo que me deja en ceniza Y la otra es mi ternura infinita Estoy enamorado como loco aferrado A dos corazones Sé que estoy condenado a vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado como loco aferrado No entiendo razones Se salió de mis manos Tanto amor que yo siento No sé a quién elegir Estoy enamorado como loco aferrado A dos corazones Sé que estoy condenado a vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado como loco aferrado No entiendo razones Se salió de mis manos Tanto amor que yo siento No sé a quién elegir Estoy enamorado Enamorado y sin ti Estoy enamorado Enamorado y sin ti No sé a quién elegir No sé a quién elegir Gracias.